Canal 22 presenta Una selección de cortometrajes pertenecientes al Festival Internacional de Cine de Morelia El desfile de los ausentes Llueve Gina Elena y las sombras Olas del cielo Mi abuela Matilde XXI Festival Internacional de Cine de Morelia Animación Programa 1 Estreno Miércoles 22.30 horas Por Canal 22 La cultura se ve en todas partes